A unos 30 kilómetros del casco urbano del municipio de Puerto López, exactamente en la vereda Puerto Alicia, se encuentra Don Roosevelt, un hombre que ha dedicado gran parte del día a cuidar los huevos de tortugas Terecai. Uno se da cuenta de que nadie está cuidando la naturaleza, o sea, cuidando los animalitos, los llevan, los comercializan, los huevos y todo eso, y vamos a quedar sin ese recurso. Debido a que personas inescrupulosas han venido comercializando esta especie en el territorio, este campesino de 55 años ha tomado la decisión de protegerlas y verlas crecer. Aquí mismo en el río, en el mismo río madrugamos con un niño o mis hijos, madrugan y las recoge y las tiene uno mientras que salen, revientan y ahí las metemos en agua. Y ahí fue donde me dio obligado a decirle a Cormacarena que viniera y me colaborara con eso porque ya es demasiado animalito. Junto a Cormacarena y otras instituciones, empezó el proceso de liberación de estas 700 tortugas en un lugar apto para su supervivencia. Uno desde que comienza a mirar, que comienzan a reventar y ahorita que están liberadas, una tranquilidad porque de todas las que vamos a soltar, que no sé que salven todas, pero que salven a todos, todos estamos poniendo un granito de arena. Don Roosevelt no se rendirá y seguirá con su valioso aporte en la conservación de esta especie en peligro. Cormacarena, somos vida, somos meta.